hola a todos cómo están muy buenos días un beso grande a la distancia para todos ustedes que estén muy bien bueno llegamos a viernes y despedimos la semana con un cuento nuevo pero antes vamos a saludar a los cumpleañeros hoy es el cumpleaños de nami kojima renata cumple 12 años de parte de guadalupe juárez de méxico noa cumpleañera valentina mora de parte de mi amiga cane kim y janina nievas muchas felicidades para todos los cumpleaños en general bueno ayer hemos contado un cuento bastante divertido dentro de todo esa confusión de que jesús era el plomero bueno un final bastante humorístico digamos hoy cambié un poco y el cuento de hoy es un poco más tristón llamémoslo es de un gran autor ecuatoriano patricio guzmán cárdenas muy buen escritor que escribió este cuento que nos va a dejar para pensar es sobre los adultos sobre el paso del tiempo sobre la vejez pero yo quería que ustedes lo escuchen porque quiero que todos todos nos demos cuenta de la importancia de la atención del cariño de la compañía de estar con los abuelos con los adultos mayores así que bueno ahí va el cuento este maravilloso la foto se llama de este genial autor ecuatoriano patricio guzmán cárdenas dice así era un día soleado el reloj marcaba las 12 todo concordaba perfectamente con la hora de salida de mi trabajo y la ciudad empezaba extrañamente a bostezar lo recuerdo cuando amanda la infaltable visitante del parque de santo domingo cansada de pelear con su vida acomodara toda su humanidad en una banca moviéndose un poco a la izquierda y un poquito a su derecha mientras ese ruido de pasos inquietos y automóviles en franco movimiento inundaban el lugar era decir el exquisito fluido contaminante de las llamadas horas pico de la urbe enseguida como un resorte lento de lentitud indescriptible de su bolso negro opacado extrajo una foto lindamente desfigurada por los años suspiraba amanda mientras sus ojos de fugaz inquisición continuaban observando la foto tenazmente la foto quizás pensé y pensé largamente el testimonio impreso de tiempos mejores no completamente no en mayúsculas de esta soledad que la estaba tragando por dentro nauseabundamente tragando era simpático pero a la vez estremecedor seguirla observando la viraba constantemente le daba vueltas una y otra vez en una especie de juego involuntario salido de esas manos añosamente pergaminadas y maliciosamente reía con su risa pícara y débil inaudible para la mayoría tan ocupada en sus cosas de pronto en un momento dado la naturaleza desencadenó un vientecillo de los cuales nunca faltan en la castellana tomarla desprevenida no se dejó continuaba agarrando maquiavélicamente su foto su único cordón umbilical al pretérito no cabía duda podía perderlo todo pero no su prenda más querida la foto aquella foto ay 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 volvió a suspirar mientras su cuello empezaba a erguirse con esa satisfacción de creerse supongo verdaderamente joven majestuosamente joven y me pregunté en un acto de reflexión sincera qué soñaría una mujer joven metida en un cuerpo de anciano fue cuando me decidí yo un extraño un completo extraño me acerqué con la curiosidad infantil una fuerza inexplicable me empujaba a indagar sobre esa foto de bordes despedazados y tintes amarillentos ah no recuerdo lo confesaste en el momento comprendí por qué movía tanto su foto tenía amnesia o como dirían los doctores demencia senil por la edad mi esposo mis hijos dónde se encuentran murmuraba entre dientes y continuaba por qué no regresan van a ver que vengan no más tarde no les voy a hacer la comida Amanda seguía arrullando su foto caramba a nadie parecía importarle ni ella supongo se importaba a sí misma la depresión la depresión iniciaba verdaderas heridas que lamían a la mujer anciana mientras tanto se fugaba el tiempo escondiéndose entre las luces artificiales permitiendo que la ciudad se abriera como una loca enamorada entre los brazos anónimos de su fiel noche el parque languidecía su claridad frente a las últimas miradas que a lo mejor indagaban Jesús que hacía una pobre mujer de pelo blanco desde la mañana con una foto ay Amanda Amanda no te dabas cuenta que los caminantes se dirigían a su refugio no te dabas cuenta que ya el sol se encogió en el horizonte vidrioso no te dabas cuenta que tus manos mordidas por el viento empezaron a ponerse frías tangencialmente frías no te dabas cuenta que tu soledad comenzaba a fastidiarte y deseabas con una ansiedad de esas escapar de este parque no te dabas cuenta que lo veía todo adiós le dije entre dientes te levantaste y con unos ojos deteriorados por el tiempo te marchaste implacable e inexorablemente continuarás mañana sentada en la banca de siempre el reloj de la iglesia te volverá a observar aquí termina el cuento de este autor pero nos deja una nota y un comentario y se los voy a leer en este momento la nota al día siguiente te perdí de vista indagué y mencionaron el cielo ese cielo te congeló para llevarte con los tuyos y desgarrarte esa amnesia que ni tu foto te pudo curar y el comentario que es una verdadera reflexión dice en ocasiones somos absorbidos por el tiempo que nos olvidamos de las personas que están a nuestro alrededor y merecen la atención la foto patricio guzmán cárdenas bueno emotivo realmente muy emocionante hermoso cuento nos vemos mañana con un cuento nuevo un beso grandote para todos en general desde mar del plata abrazo